A hoy día sigo vivo, ya cuánto he pasado En mi vida tantas mentiras he escupido Me arrastro sin un rumbo, tan brusco me vuelvo Todo empieza a girar Dime dónde vas con esa pinta y los zapatos casi rotos Debieras mantener tus despreciables ojos bien cerrados El cigarrillo y el humo está acompañándome en mi soledad El sol se pone y me duele más Estás a hacer ganas de a ti, ya lo quiero decir Con este corazón frío y fugaz Tan triste busco las palabras Que en mi mente reprimiéndose están Siempre esperando una estrella Un chico que deseaba ser al que aman Si fijas en el cielo tu mirar Tan solo baila mi adiós mientras tú cantas Así se hará sentir No hay nadie a quien contarle este secreto Una sombra tras mi risa se está escondiendo No deseo que conozcas a ese yo que nadie ve No es eso Si tan solo palpitar a este corazón En el momento podría derretir tu corazón Que siempre está helado Bajo el sol que quiero atrapar Otra vez de mí se escapará en soledad El sol se pone y me duele más Se acercan hacia ti Dure nunca decir Con este corazón frío y fugaz Las flores pronto nacerán Ven muéstrame cómo se dispersarán Siempre esperando una estrella Un chico que deseaba ser al que aman Si fijas en el cielo tu mirar Tan solo baila Y adiós mientras tú cantas Así se hará sentir Siempre esperando una estrella Solo el amor deseaba Por la noche nos desmayamos Siempre esperando una estrella Un chico que deseaba ser al que aman Si fijas en el cielo tu mirar Tan solo baila Y adiós mientras tú cantas Y así se hará sentir A hoy día sigo vivo Ya cuanto ha pasado Y de alguna manera no siento ya nada